Otras escaleras del metro averiadas. Señora Manuela Carmena, está bien que baje los billetes. Por favor, pide de las infraestructuras. Es importante. Bueno, vamos a Pato de Lucía. Ah, ya. Esto es lo que ha hecho el ayuntamiento, que es poner el abono joven a 20 euros. Lo cual está muy bien, pero no todo es bajar los precios. También hay que cuidar la inversión. Y el metro, pues, en realidad funciona bien, bastante bien. Pero hay cositas que todavía hay que reparar. Y esta es la campaña de Navidad que ha hecho el ayuntamiento de Madrid. Me parece, no sé cómo lo veis, pero a mí me parece muy poco navideña. El oso de Madrid, que es el símbolo de Madrid. Y ilumínate Madrid. Pero, no sé. Lo veis muy navideño esto. A mí me parece casi un oso, pues algo de un circo. Un poco más. Bueno, amigos, de Vidas en Red, es viernes. Es viernes. Qué maravilla. Viernes. Y aquí estoy, que vengo de ver a un customer, a un cliente, un tío súper simpático. Le hemos dejado un programita en depósito. Y hemos estado hablando de muchos temas, ¿no? Hay dos temas que les preocupan mucho a mis clientes. Uno de ellos es el tema del escritorio remoto. Cada vez más despachos y más empresas usan el escritorio remoto para acceder a sus datos, acceder a su ordenador, acceder al software que está licenciado y que solo se puede instalar en un ordenador. En algunos casos es más de un ordenador. Y para poder trabajar. Poder trabajar y poder, pues, en un momento dado, oye, que me tienes que sacar esta factura. Me tienes que sacar este informe de la obra con los materiales. Bueno, pues, lo sacan, ¿no? Estoy subiendo una cuesta. Es complicated. Y el tema del escritorio remoto. Claro, hoy en día hay soluciones de escritorio remoto gratuitas. Primero, si usas Windows, que todos mis clientes usan Windows, porque en el mundo es profesional, no se usa otra cosa. Microsoft Windows. Pues Windows tiene ya una aplicación propia de escritorio remoto. La otra... El otro asunto que todos mis clientes me preguntan es el tema de la nube, ¿no? La nube. Entonces, mi trabajo... Esto ya es una cosa al margen de mi trabajo. Estas son conversaciones con mis clientes de varios temas. El asunto de la nube... Muchos usuarios no entienden bien qué es lo de la nube. No es un concepto metafísico. La nube es el ordenador de otro señor conectado a Internet que guarda tus datos. Es un concepto interesante para copia, pero no para que ellos tengan los datos. Y ahí tenemos soluciones muy interesantes. Dropbox, etc. Pero conociendo como conozco a mis clientes y lo que necesitan... Yo lo que les digo, principalmente, es que la mejor nube es el correo de Gmail. Porque una cosa tan sencilla como hacer una copia de seguridad y enviarla como un fichero adjunto a ti mismo, a tu correo de Gmail... Pues bueno, es una copia de seguridad en la nube para dummies. Una cosa muy facilita, muy sencilla. Bueno, pues aquí estoy en... Arroyo Belincoso. Arroyo Belincoso. Y esto que veis aquí es una biblioteca muy chula. Y si no fuera porque tengo que ir corriendo a la oficina y a seguir trabajando... Me metería, porque yo soy un fan de las bibliotecas públicas y esta tiene pinta... Esta tiene pinta de ser una biblioteca de las... De las tochas. De las que funcionan... Mall bed. Mall bed. Bueno, a mi cliente le está enseñando el tema del escritorio remoto desde mi teléfono. Me he conectado al ordenador de casa y el tío ha alucinado en colores. Cuando ha visto... Bueno, estos vídeos menos mal que no los ve mi mujer, pero ha visto como... Como mi mujer estaba usando el ordenador y haciendo cosas... Y me dice mi cliente, ¿se va a creer que la estás espiando? Efectivamente. A continuación mi mujer me ha dicho, ¿qué pasa? ¿La estás cotillando? Pues no, cariño, no. Estaba haciendo... Le estaba demostrando a un cliente las bondades de... Las bondades de los escritorios remotos y las muchas cositas que se pueden hacer. Así es. Así es. El otro día me ha preguntado a alguien si no me sentía un poco ridículo grabándome con la cámara. Hombre, con la cámara, con la Hero, menos porque es más chiquitita. Y se nota menos que estoy haciendo cosas raras. Pues nada, voy a entrar al metro y voy a seguir trabajando que esto no se acaba. Hoy es viernes pero por el viernes todavía le quedan días. Hasta pronto. Y bueno, ya en la oficina resulta que el Honor, el Honor X2, Huawei MediaPad Honor X2, que es un equipo que me está dando grandísimas, grandísimas satisfacciones. Pues aquí se está actualizando. No es que esté contento con él. Estoy súper contento con él. Estoy más que contento con él. Lo uso como tablet. Estoy leyendo el libro de Antonio Salas, el de los hombres que susurraban a las máquinas. Lo uso para redes sociales. Tengo 3 gigas de datos, con lo cual más que suficiente con una tarifa que bodazón o no bodazón me ha dado, entre comillas. Y me han dicho que por 3, casi 4 euros más, me subían 2 gigas, hasta 5 gigas. Y me lo estoy planteando. Lo que pasa es que estoy esperando que llegue por fin la tarifa de Joybo, la de los 20 gigas. Y ya con 20 gigas ver hasta qué punto necesito más. Porque, hombre, con 3 gigas aquí en este equipo y para el uso que hago de internet, pues, suficiente. Incluso cuando veo que voy sobrado de gigas, lo conecto al portátil y gasto las gigas, como dicen. Creo que los latinos lo usan con mayor propiedad. El femenino le dicen las gigas. Me dan tantas gigas. Y, bueno, pues, aquí está, cargándose, además, creo que Android 6.0. No sé si lo he dicho bien. Bueno, vamos a ver, ahora os enseño qué tal queda la broma. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!